Es así que hay pinta aquí, porque el equipo puede andar mucho por la zona, eh. Si nos preguntan ya al socio que decía, pero estos no tiran extraño. Pero es pésima. Curva grande. ¡Soyos, no me esperen la bola! ¡Ay! ¡Ay! ¡El diablo! ¡Qué huevazo! ¡Pato el huevo, mamá! ¡Huevazo, sí! ¡La semilla! Así es que se batea dónde está, Carlos. Búscamelo. Ay, no está aquí, no está aquí, Carlos. ¡Míralo, me repití en como diez veces! ¡Suscríbete! Sí. ¡Sí! Gracias.